Mira, yo creo que llevamos ya casi dos años con esta pandemia. Es verdad que el estado de alarma fue en marzo del 2020, pero lo cierto es que la primera información sobre una neumonía extraña fue el 27 de diciembre del 2019, es decir, prácticamente dos años ya desde que esto empezó. Tenemos dos años de experiencia en las medidas que sirven o no sirven para reducir la transmisión. Sabemos cuánto tiempo tarda en observarse el efecto de las medidas, entre 10 y 15 días. Sabemos los grupos que hay que proteger. Sabemos cómo se transmite el virus o se reinicia la transmisión del virus cuando en alguna zona o en algunos grupos sociales se ha conseguido controlar. Yo creo que es verdad que se pueden tomar medidas obligatorias por parte de las instituciones y si es necesario se tendrán que tomar. Es verdad que se pueden hacer recomendaciones muy fuertes por parte de las instituciones o de los técnicos y se están haciendo. También es verdad que la población ha aprendido mucho y la población no es tonta. La gente sabe lo que se puede o no se puede hacer. Yo personalmente creo que después de dos años necesitamos recuperar progresivamente nuestra vida social, pero ahora mismo en concreto quizás no sea el mejor momento. Todos sabemos que la mezcla de personas de diferentes grupos sociales que provienen de diferentes escenarios epidemiológicos genera riesgos importantes. Si, por la razón que sea, acaban mezclandose, acaban cenando juntos, acaban comiendo juntos, se tienen que extremar las medidas de protección personal y de control de transmisiones a reuniones. Si hay que comer con dos chaquetas, pues se come con dos chaquetas, pero con las ventanas abiertas.